...y a otorgaron su 20 más chavos, 20 presientes tenían y los actualizaban a 20 gimnastas. Entonces ya estamos con las últimas gimnastas, las últimas dos. En este momento en pantalla, Bárbara Doroy de Brasil. Gimnasta nacía el año 2000. Bárbara Doroy de Brasil Bárbara Doroy de Brasil Bárbara Doroy de Brasil ¡Bárbara Doroy de Brasil ¡Otra un día aicie con losも There! Bárbara Dor景 Bárbara Dor2 ¡Y aét de calma, Diherft René también! ¡Acantemos la fatalidad y la naturaleza, Suite Turezafi Enaraoh ¡Gracias! ¡Gracias!